Y fueron 15 días terribles en los cuales yo sí pensé que me iba a morir. Yo alcancé a despedirme de mi hija mayor. Triste y conmovedor mensaje de Giovanni Suárez, más conocido en la televisión como Benito Santos de Pasión de Gavilanes. El actor quien le dio vida al insoportable Benito de Pasión de Gavilanes le ganó el COVID-19 en la lucha súper intensa que tuvo a finales del 2020. El actor reveló en una reciente entrevista para Caracol Televisión que llegó a pensar en que no sobreviviría a la enfermedad tras estar internado 15 días en la unidad de cuidados intensivos. Fue tan fuerte la enfermedad que el actor confesó que se alcanzó a despedir de su hija mayor ya que sus probabilidades de sucumbir ante el mal eran mayores que las de su recuperación. Y fueron 15 días terribles en los cuales yo sí pensé que me iba a morir. Yo alcancé a despedirme de mi hija mayor. Pues si yo me iba, pues realmente lo que me había ido era dormido porque no iba a sentir nada. Ahí las probabilidades eran mucho más altas de morir que de vivir. Lo mejor de todo, y para quienes están en el medio son figuras públicas, no hay mal que por bien no venga y es que el actor reveló que los seguidores en su cuenta de Instagram se le duplicaron en ese tiempo de enfermedad y recuperación y que estos nuevos seguidores o admiradores les trajo un beneficio extra para sus respectivas ventas en su negocio de carros. El hecho de que vuelvan a transmitir Pasión de Gavilanes le dispara a uno la imagen de una forma absurda donde comercializamos con coches y artículos y cosas así. Entonces la gente me ha visto más y al verme más me siguen en las redes y me compran muchísimo gracias a Pasión de Gavilanes. Ahora usted, ¿qué opina sobre esta nota? ¿Qué les parece este personaje en Pasión de Gavilanes? Déjanos el comentario no sin antes suscribirse al canal y qué mejor que activar las notificaciones para que YouTube le comunique cada vez que se suba un nuevo video. Nos vemos hasta la próxima. Recuerde que si quieren hacer parte de los suscriptores exclusivos solamente darle clic en donde dice unirse y compartir toda la información. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.